Hola, el día de hoy les vamos a presentar la historia, la relación y la proyección del capítulo 7 del libro Un Mundo Feliz. Primero iniciaré con la historia, pues bien, todo comienza con la llegada de Lenina y Bernan a la reserva en donde se encuentra un pequeño pueblo que solo estaba habitado por indios incivilizados. Este pueblo era conocido como el pueblo de Malpaís, que consistía en una excresencia geométrica de la roca desnuda en la cual se encontraba ubicado, bloque sobre bloque, cada piso más pequeño que el inferior. Las altas casas se levantaban como pirámides escalonadas, así era su estructura, a sus pies ya hacía una mezcla de edificios bajos y una maraña de muros. Lenina se encontraba, pues, en un constante estado de asco y todo le resultaba repulsivo, hasta el más pequeño detalle, y aprovechaba cualquier oportunidad para hacérselo saber a Bernan. Entonces empezaron a escuchar los tambores que sonaban en Malpaís, lo cual generó que aceleraran el paso, pero Lenina seguía quejándose por las condiciones en las que estaban viajando y deseó haber traído el helicóptero para evitarse la molestia de escalar la colina para llegar al pueblo. Al llegar a la cima, guiados por el indio, que aparte de todo despedía un horrible olor, se encontraron con un llano liso y rocoso. Eso les recordó muchísimo a la torre Shainte y pues les generó cierta tranquilidad, pero esto no duró mucho, pues Lenina ve como repentinamente se acercan corriendo dos indios desnudos desde el cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos pintados con líneas blancas y sus rostros inhumanos cubiertos de adornos de colores carlata, negro y ocre. Y estaban realizando un extraño rito, uno de ellos empuñaba un cepillo de plumas y el otro llevaba unas serpientes, y esto les desagradó mucho, y se desagradó más cuando llegaron a la entrada del pueblo al ver las pésimas condiciones de vida que tenían, pues vivían entre la suciedad, montones de basura, moscas y cualquier falta de higiene, lo que la llevó a preguntarse cómo podían vivir así, a lo que Bernard le contestó que ya debían estar acostumbrados. Lenina replicó que la limpieza los llevaba a la forteza, que se refiere a acercarse a la perfección, hubo un mundo fantástico construido por Ford, pero Bernard le recuerda que ellos nunca habían oído hablar de su Ford, y no estaban civilizados. A continuación, horrorizada, pero a la vez sorprendida, Lenina ve a un anciano, lo cual para nosotros sería totalmente normal, pero para ella es totalmente anormal, y sin precedentes, esto se debe a que de donde ella viene, todo se ve joven sin importar su edad. Esto lo han logrado equilibrando artificialmente las secreciones internas, y de esta forma pueden preservar por mucho tiempo la juventud de las personas, o al menos hasta que cumplan los 60, porque a esa edad mueren. Lenina continuaba impresionada por tal escena, y por ello tiene deseos de beber soma, pero para su desdicha había olvidado el suyo, donde se estaban hospedando, y a Bernard ya no le quedaba ni una gota más, y entonces Lenina tuvo que seguir viendo muchas más cosas que eran repugnantes e indignantes, como el hecho de que las mujeres estuvieran amamantando a sus hijos con su pecho, lo cual le pareció una total indecencia, a lo que Bernard empezó a hacer ciertos comentarios, como que posiblemente ellos se hayan perdido algo muy importante al no tener madre, y que quizás ella se haya perdido algo al no ser madre, hasta que el guía regresa por ellos y los invita a seguirle. Efectivamente decidieron seguirlo, y los llevó a través de caminos llenos de basuras y escenas repugnantes, hasta llegar a un lugar donde se estaba llevando a cabo un rito indio-cristiano. Se produjo una explosión de cantos, y el espectáculo le resultaba interesante a Lenina, pues le recordaba a un canto de comunidad de casa inferior. Cientos de hombres y mujeres con tambores y alaridos sonaban fuertemente al son de una celebración sin precedentes. Lenina y Bernard observaban atentamente cada detalle de la celebración. Vieron como hombres corrían y bailaban con serpientes en las manos, después apareció su jefe y un silencio estremecedor se apoderó del lugar. Entonces el jefe señala hacia dos escotillas, de las cuales emergen de una de ellas la imagen de la figura de un águila, y de la otra un hombre desnudo y clavado en una cruz. Entonces un muchacho de 18 años, con las manos cruzadas y la cabeza encorpada, sale del público y empieza a dar vueltas en torno al montón de serpientes que se retorcian y luego es perseguido y azotado por un hombre con una máscara de coyote con un látigo de cuero transado en la mano. Haré la continuación de la historia del capítulo 7. Pues bien, el hombre coyote levantó su látigo y golpeó al muchacho, a lo cual él se estremeció, pero no despegó los labios y siguió la marcha. El coyote volvió a golpearlo unas veces más y cada latigazo provocaba una suspensión, después un gemido de la muchedumbre o bien de las personas, mientras el muchacho continuaba dando vueltas ensangrando, a lo que Lenina se tapó su rostro y pidió que por favor parara, pero el látigo seguía cayendo hasta que el muchacho cayó de cara al suelo. El anciano le tocó la espalda con una larga pluma blanca, la levantó roja de sangre para que el pueblo viera y la sacudió tres veces sobre las serpientes y súbitamente los tambores estallaron una carrera loca de notas y la multitud soltó un grito. Un minuto después la plaza estaba desierta, el muchacho continuaba cara al suelo y estaba inmóvil. Tres ancianas salieron de una de las casas, lo levantaron y lo entraron en ella. Lenina todavía sollozaba y se estremeció en la habitación interior. Soyeron unos pasos. El atuendo del joven que salió a la terraza era indio, pero sus trenzados cabellos eran de color bajizo, sus ojos azules y su piel blanca, aunque bronceada por el sol. El joven mantuvo una conversación en un inglés correcto. Habló de que él debía estar en el lugar del muchacho, quería ser la víctima y exclamaba que hubiese dado diez vueltas, once o tal vez doce. Palau de Iguá solo dio siete vueltas y él hubiese podido sacar el doble de sangre, pero no se lo permitieron debido al color de su piel. Siempre ha sido así, de lo cual se avergonzó y se asomaron lágrimas en sus ojos. Él quería demostrar que podía soportar el doble de dolor sin gritar y también quería demostrarle que era un hombre. Por primera vez, el joven había visto una muchacha con aspectos diferentes, sin que sus mejillas fueran de color de chocolate o de piel de perro, cuyos cabellos eran castaños y ondulados y cuya expresión era de interés. Lenina pensaba que era un chico guapo y que tenía un cuerpo realmente hermoso y con ello estuvieron mirándose, él viéndola sonreír. Bernat quiso disimular y empezó a mirar otro punto. Linda y él. Linda era su madre, pero Lenina se puso violenta por esto. Eran extranjeros en la reserva. Lenina narra unos sucesos del padre que fue con quien su madre llegó allí antes de que él naciera. Y en cuanto al padre del muchacho, Linda no había vuelto a verlo, pero se llamaba Tomaquín. Tomás era el nombre de pila del DIC. Y así fue como contó que su padre dejó a su madre y que sin duda era un hombre malo, infiel y depravado. También menciona que nació en mal país y dice todo lo que allí había, cómo era el aspecto de su casa, etc. El muchacho habla en la casa a Linda, a lo que salió una india rubia y muy corpulenta, y se quedó mirando de una manera incrédula. Lenina observó con desagrado el aspecto de esta mujer, pues le faltaban dos dientes, pensaba que era peor que el viejo, era tan gorda y tenía la cara abotagada. Luego esta mujer soltó un grito y corrió a esa Lenina, diciendo Ford, Ford. Y estuvo besándola y repitiendo esto otras veces más. Y se alegraba mucho de ver una cara civilizada después de tanto tiempo. Ella continuó hablando de su ropa y de lo que tenía. Luego mencionó que tuvo que sufrir. Habló sobre su amigo Pope y sobre su embarazo, diciendo que allí no había un centro abortivo. Se soltó en llanto y un tiempo después pidió perdón a Lenina por este incómodo momento. Después hablaron sobre cómo se puede tener higiene si no hay una instalación de agua caliente. Le dice que mire esa ropa, la lana animal no es como el acetato, dura eternidades. Y le preguntó, y si se desgarra, a lo que responde que es una beta y en la sala de fecundación nadie enseñó a hacer esas cosas. Además, que no era bien visto y solo había que tirarlo y comprar otros nuevos. Los remientos eran antisociales. Las relaciones eran una locura y si se aceptaba tratar con otros hombres, te consideraban mala y antisocial. Te odiaban y te despreciaban. Contó una historia sobre un grupo de mujeres que armaron un escándalo porque sus hombres iban a verla y la golpearon. El capítulo finaliza con una reflexión o dos preguntas. Y eso quiere decir, cuando un niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo el mundo, bueno, ¿qué puedes contestar si eres una beta y siempre has trabajado en la sala de fecundación? ¿Qué puedes contestar? Bueno, a mí me tocó la relación y como relación, en el libro nos dicen que los chicos, al llegar a Malpaís, van con un indio turista, guía, que los lleva a la ubicación de su tribu, en la cual, en algún momento de la historia, nos dicen que encuentran a un hombre bastante viejo, bajando las escaleras lentamente. Y a ellos les impacta y les asombra bastante porque no han visto ningún tipo de viejo en su localización, que se parezca, ya que los que ellos conocían eran viejos, cuidados de forma muy minuciosa, ya que hacían transfusión de sangre joven, también hacían mejoras en su piel, en sus órganos, etc. Bueno, la relación se trata de que podemos destacar al supercentenar Luang Pog Jai, un monje tailandés que tiene más de 104 años de vida y que para su edad todavía puede racionar, todavía tiene su funcionalidad mental atenta, pero su cuerpo y su aspecto físico es bastante demacrado porque, bueno, la edad a todos les llega, a todos les afecta y, pues, no tiene ningún tipo de mejora genética que le pueda aparentar un buen aspecto, lo cual nos dice que la innovación cada vez se acerca más a nuestros seres, a nuestro pensamiento y que en algún momento de nuestra vida vamos a mejorarnos, vamos a empezar a practicar genéticamente y cibernéticamente a nosotros mismos, lo cual probablemente sea un problema o una solución, ya sea para enfermedades y también un problema ya que en algún momento no lo vamos a poder controlar. Gracias. En este capítulo nos muestran a los niños en condiciones horribles, ya que viven fuera de la civilización, llenos de basura, polvo, perros, moscas, ellos siempre habían vivido así, porque pertenecen a una parte de la sociedad que no se civilizó y ya estaban acostumbrados hasta la cinta y para ellos esto no era tan malo. Bueno, este hecho lo podemos relacionar con los casos que se viven en la parte norte de Colombia, que es la Guajira, ya que se viven muchas historias de niños que mueren por enfermedades, desnutrición o sed. Una noticia fue la historia detrás de 327 niños muertos por hambre y sed en la Guajira. En el 2021, la tasa de muerte de menores de 5 años por desnutrición se situó en este departamento, en un 20,8 por cada 100 habitantes, mientras que la media nacional fue de 5,6. En febrero del 2017, la Corte Constitucional pisó el suelo Guajira por primera vez en su historia. La crisis humanitaria y económica del norte extremo de Colombia, que estaba matando a los niños indígenas de sed y de hambre, motivó al alto tribunal a visitar esa región y ser testigo directo de lo que estaba pasando. Ese mes fue un mes histórico para la Guajira. Además de la visita de los magistrados, también tuvieron una visita del presidente Juan Manuel Santos. Este capítulo también lo podemos relacionar con los castigos que se le daban a las personas que no creían en Dios, ya que en el libro se evidencia como un muchacho estaba siendo castigado por un tipo de ritual religioso. Esto lo podemos comparar con la Santa Inquisición, que era una lucha contra los herejes que se estendió durante más de seis siglos en Francia, Italia, España o Portugal, ideada para combatir aquel que se alejase de la fe que por esos tiempos se proclamaba como el oficial. Esta institución vivió su esplendor durante la Edad Media. Sin embargo, lo que se recordaba en la actualidad, o sea, no se recuerda en la actualidad no solo por los cadáveres que dejó sus espadas en Europa, sino por la multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, a presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacan algunos crueles como el potro que era ideado para estirar los miembros de la víctima, o el castigo del agua, el cual era crear una sensación de ahogamiento en el rey. Bien, entonces esta es la predicción del capítulo 7 de Un Mundo Feliz. En este capítulo se expone la escena en la que se desafía a Bernard y Lenina a liberar sus emociones. Como ambos se olvidan de llevar soma, no pueden esconderse detrás de los placeres del narcótico. La danza tribal muestra que aunque su cultura difiere completamente de la de Bernard y Lenina, es igual de imperfecta en tanto, también al imponerle la supresión de la emoción. Uxley pone a los personajes a ver la locura del ritual indio directamente, sin el velo de soma. Pero el ritual tribal logra erradicar las emociones y el sentimiento de los indios, incluso sin soma. Expone las lágrimas de Lenina con la indiferencia de las mismas personas que supuestamente sufren de emociones indeseadas. El capítulo también destaca el deseo natural de aislar a aquellos que son diferentes como parte de la naturaleza humana y no solo como una función del poder gubernamental. La sociedad ha marginado a los indios por sus diferencias, pero los indios también lo han hecho con otros, como le simplifica John el salvaje. Él es un híbrido, un hombre que tiene un condicionamiento parcial, pero que también aprendió por más indias. No pertenece a ninguna cultura y por lo tanto puede evaluar los méritos relativos de ambos. Es un individuo completamente cuerdo, atrapado en un ambiente loco con una madre medio loca. Curiosamente, aunque es uno de los personajes más sanos, su madre lo describe como un loco. John también alude a Shakespeare, cuya literatura desempeñará un papel en capítulos posteriores. En este capítulo 7, John se lamenta o lamenta ese lugar maldito en el suelo, que es la sangre del indio sacrificado, pero que refiere al Macbeth de Shakespeare. Esta referencia puede simbolizar la complicidad de la sociedad civilizada en la destrucción de la cultura india. Gracias.